Buenos días, alumnos. Los saludo desde mi casa. En esta situación de receso en la que estamos, les había comentado por la plataforma de Google Classroom que íbamos a hacer una dinámica el miércoles para ver cómo iban con la lectura y ayudarlos, orientarlos, responder comentarios. Pero ahora estamos en otra plataforma donde no se puede comentar. De manera que decidí grabar este video explicando el contenido del primer material que ustedes tenían, que es Poética de Aristóteles o Arte Poética. Como en esta plataforma no se puede subir el video, es muy pesado para subirlo, les subo el enlace para verlo en YouTube. Y como de todas formas subir a YouTube cuesta mucho, porque va a ser un tema largo, lo tuve que parcelar en distintos videos y por eso lo van a ver por partes. Pero como ustedes ya tienen el material completo y ya han recibido la guía para leerlo todo, van a tener todos los videos de la explicación de todo el material. Yo les recomiendo ver este video y los que sigan después de haber leído completa la introducción y la selección de capítulos y después de haber resuelto la guía de lectura. De esa manera ustedes tienen el material cuando miran los videos, ubican dónde está cada parte y pueden recordar, mientras yo les voy explicando, ah, esto era lo que no entendía, esto estaba en tal parte, lo pueden pausar, pueden volver a ver, pueden buscar, pueden apuntar en la fotocopia. Pero no miren el video sin haber leído el material, porque no van a poder retener ni recordar dónde estaban los conceptos. ¿En qué se va a basar este primer video? El primer punto que ustedes tienen que entender de arte poética. Si ustedes abren la introducción, lo primero que dice que la poética de Aristóteles es la más antigua teoría sistemática de la literatura. Eso significa que es la primera teoría literaria. Lo primero que les voy a explicar es qué significa teoría literaria. significa que en este libro, en la selección que ustedes tienen, no van a encontrar una historia, no van a encontrar una trama de ficción, no van a encontrar personajes. Ustedes no, esto no es una obra literaria ficcional, es una teoría. Quiere decir que acá hay conceptos, interpretaciones, postulados, justamente una teoría, una recapitulación de ideas, acerca de algo. En este caso, particularmente de la tragedia. Pero la teoría que Aristóteles da sobre la tragedia es tan importante que los demás teóricos la han extrapolado, es decir, la han abarcado, han incluido todo lo que es el hacer literario desde la perspectiva de la teoría de Aristóteles. Y por eso es una obra tan significativa. Bueno, explico lo siguiente. Aristóteles aparece en escena en el mundo en el siglo IV a.C. Recuerden que Homeros está en el siglo VIII a.C. Ahí tenemos Ilíada, Odisea, siglo VII, siglo VI, la poesía. Siglo V ya está el teatro y ya están los tres autores que permanecen hasta nuestros días de la tragedia. Esquilo, Sófocles y Eurípides. De Esquilo se conservan una decena de obras, de Sófocles VII, de Eurípides casi veinte, pero se sabe que los tres escribieron casi un centenar de obras. Eurípides escribió casi cien obras. Más todos los otros escritores trágicos que no han permanecido hasta nuestros días. Más Aristófanes, que era un escritor de comedia, que también han quedado una decena de comedias nada más, y todos los otros autores cómicos que no han permanecido sus obras. Es decir, todo eso para el siglo V. Ya había competencias de teatro, ya había reglas de qué se representaban esas competencias, ya se elegían ganadores. Para cuando Aristóteles empieza su filosofía, en el siglo IV, había mucho material escrito. Aristóteles es un filósofo, no es un escritor. Lo que Aristóteles hace es observar qué sucede en la sociedad con esa literatura. Lo que hay hasta el momento que es épica, teatro y poesía, pero que hay muchísimas obras. ¿Cómo se representan las obras de teatro? ¿Cómo gana un escritor con obras de teatro? ¿Por qué permanecen las obras épicas? ¿Por qué el público gusta de la poesía? ¿Con qué objetivo se hace poesía, teatro, épica? En otras palabras, ¿qué hace la literatura en la sociedad, para la sociedad? ¿Qué hace la sociedad con la literatura? Esas son las cuestiones que observa Aristóteles y que él va a recapitular todo lo que se observa, se sabe de la literatura y desde su propia perspectiva también va a plantear una teoría acerca del arte. Hasta este momento tenemos, por ejemplo, Platón, que es maestro de Aristóteles, Sócrates, maestro de Platón, los sofistas, que eran otros maestros de Atenas, Tales, Pitágoras, ustedes lo conocerán de los teoremas de matemáticas, todos eran personajes que habían opinado acerca del arte y de la literatura. Platón, Tales, Pitágoras, Sócrates, todos habían opinado qué es la literatura. Es decir, habían pensado en conceptualizar, no en escribir obras literarias, sino en dejar un concepto de qué es la literatura. Pero ninguno había escrito un libro o una obra acerca de ese tema. De todas las obras de Platón, de diferentes temas, hay un pequeño comentario de lo que es la literatura, un pequeño comentario en boca de Sócrates de lo que es la literatura. Aristóteles es el primero que reúne y escribe todo un libro dedicado a la poética. La pregunta, ¿se puede ser teórico sin ser escritor? Sí, por supuesto que sí. En primer lugar, porque en muchos casos puede darse que el escritor no vea el alcance de su obra, no conozca lo que se haga con su obra literaria. En segundo lugar, porque el escritor escribe desde su sensibilidad, produce, elabora la literatura, pero no se aferra a conceptos, se libera con el arte, podríamos decir. El teórico es el que ve lo que pasa con el arte y recapitula o recopila información acerca del arte y la aporta a su propia perspectiva, lo que pasa con Aristóteles. Por ejemplo, cuando Cervantes escribe el Quijote, Cervantes no escribe el concepto de la novela moderna. Son los teóricos que vienen después lo que dicen, que dicen que lo que Cervantes hace es la primera novela moderna, pero Cervantes no escribe con ese nombre, esa carátula, simplemente escribe el Quijote. Y los teóricos conceptualizan de que eso es distinto a lo que se escribía antes, por lo tanto es novela moderna. Cuando un escritor escribe no piensa, voy a escribir un clásico, voy a escribir una obra que permanecerá dos mil años. Escriben desde la sensibilidad y de acuerdo a esa obra, ese contenido puede permanecer o no. Si permanece con el paso del tiempo es porque todas las épocas se ven identificadas y sienten que hay algo universal en lo que transmite esa obra literaria. Y ahí surge el concepto de clásico. Pero ese concepto no lo inventan los escritores, lo inventan los teóricos porque ven que esa obra está permaneciendo. Entonces, en el caso de Aristóteles, él ve lo que la literatura de su momento hace, produce, impacta en la gente, cómo se elabora, y él plantea una teoría literaria. Arte poética está dividida del capítulo 1 al 4 sobre poesía, el capítulo 5 exclusivamente en la comedia, del 6 al 23, ustedes leen hasta el 12 nada más, del 6 al 23 sobre la tragedia y el 24 sobre la poesía épica. Es decir, que aunque Aristóteles quiera hablar de todos los géneros de su época, se centra mayormente en la tragedia. Pero la definición que va a dar de tragedia va a ser tan importante que va a influir en lo que es una forma de ver el arte. Y va a ser una forma tan significativa que, pese a que los escritores no tienen por qué guiarse por Aristóteles, los teóricos hasta el siglo XX van a seguir manteniendo la postura de Aristóteles para evaluar el arte. Así que, primer punto importante, ¿qué es arte poética? La poética de Aristóteles es la obra de un filósofo, no es una obra ficcional, sobre una teoría literaria. Conceptos acerca de la tragedia, de la comedia, que nosotros vamos a leer, que permiten reflexionar acerca de qué es la literatura en general. Primer punto a tener en cuenta.